Pues bueno, ya estamos de nuevo aquí Como os he dicho otras veces Esta no es mi sección favorita del canal Pero si es cierto que es una de las que más os gustan Y que más me pedís, así que He estado revisando Todas las fotos que me habéis estado mandando Desde noviembre Que es cuando hice el último vídeo de fotocrítica Hasta ahora Vamos a ver que es lo que me habéis mandado Vamos a ver que es lo que he seleccionado Y bueno, pues Tengo 15 fotografías vuestras Sobre las cuales vamos a comentar Algunas cosillas ¿Os venís? Pues venga Bueno, lo primero de todo es Pediros disculpas De nuevo por haber dejado esta sección Un poquito apartada Pero ya sabéis que a mi lo de criticar fotos que no son mías Me dan muchísimo apuro Vean muchísimo reparo En cualquier caso, ya os digo, me lo habéis pedido Me habéis mandado algunas fotos Ha habido cosas que me han gustado muchísimo E incluso a alguien Alguno le he mandado algún correo Diciéndole pues precisamente eso mismo Me ha gustado mucho Tampoco veo muchas cosas que pueda comentar Pero sigue por ahí En cualquier caso Tenemos aquí unas cuantas fotos Voy a hacer el cambio Aquí me quedo Esto lo apago Y ya me quedo aquí con vosotros En la webcam Tenemos aquí varias fotos Aquí, no Ahí Ahí Arriba Varias fotos Que están esperando un poquito A ver que podemos comentar Más o menos Las he ido seleccionando Y las he ido Cogiendo En base Precisamente a Que me dieran pie A poder contar alguna cosita De composición Dirección de pose Iluminación Etcétera Y bueno pues Con esto es con lo que vamos a A trabajar Y con lo que vamos a Hablar Durante todo el transcurso Del vídeo Ya os digo Ha habido muchísimas fotos Me habéis enviado un montón de fotografías Muchísimas gracias Y Como siempre Hay que seleccionar Pero bueno Espero que esta selección os guste Y bueno pues A los que os toque Pues Vamos a ir viéndolo Esta primera foto Es de Jaime Que me manda Pues una Una foto En la que Me cuenta que el problema Era la localización Que el sitio le gustaba Pero que había Super poquísima luz Eh Iban unas 750 Con un objetivo F4 Y bueno pues Les hubiera gustado Que el diafragma Fuese mayor Y tuvo que tirar A 4000 de ISO Perfecto Yo Con toda la información Que me das Me parece Que me parece genial Yo veo esta foto Y la verdad Te lo voy a decir Me da igual Que Hayas disparado F4 Y que iría a disparar A 1.8 Que me da lo mismo El desenfoque Que hay en la foto Me sirve Porque Seguramente Has aprovechado El tele del objetivo Has No has disparado A 24 de focal Sino a 120 a lo mejor Y eso ya hace Además Que si disparas cerca Hace Que La profundidad de campo Se reduzca Y consigues más desenfoque A F4 Que con otro objetivo Disparando desde más lejos O con una longitud focal menor La profundidad de campo No es solo el diafragma Tenerlo en cuenta Y en este caso Aquí Se nota un montón Esto Lo que nos Lo que nos dice Es que Hay que adaptarse Al equipo que tengas Y a las circunstancias Que tengas Que tienes que subir A 4000 ISO Y hay un poco de grano En la foto Pues que haya un poco de grano Yo prefiero Tener esta foto con grano A no tenerla No nos entra muchas veces En la cabeza Todas estas cosas Y nos volvemos unos nazis Del ISO No Por favor Vamos a subir el ISO Cuando haya que subirlo Y vamos a pelear Por conseguir fotos Como esta Esta foto es magnífica A mi me encanta A lo mejor Por decir algo El plano Pues igual Aquí hubiera sacado Un poquito más De fondo O hubiera buscado Una pose A lo mejor Más En la pared Para sacar un poquito Menos de pared Y que ya estuviera Como Que se viera como Más apoyada Etcétera Pero vamos La foto es excelente Y es uno de los ejemplos Que podría poner Para Para deciros Que es que No hay por qué No subir ISO Subid ISO Cuando lo necesitéis A 4000 A 8000 A lo que haga falta A lo que podáis Y a lo que vuestra tolerancia Al ruido Os lo permita La mía ya os digo Que salta O sea que Ningún problema Enhorabuena José Romero Me manda una foto De sucesos Me dice Espero no incomode La vista De los seguidores Vamos a ver la foto Porque Aquí sí que Tengo yo Que decir algo Yo soy fotógrafo De retratos Yo soy fotógrafo De estudio Yo soy fotógrafo Que capta cosas Entre comillas Bonitas Pero Hay gente Ahí fuera Que está captando Cosas feas Cosas incómodas Que está haciendo Fotografías De cosas desagradables Pero que realmente Son necesarias Es necesario Que esto se divulgue Es necesario Que se hablen De los conflictos Que tiene el ser humano Y de los problemas A los que nos enfrentamos Cosas como esto Que es de fotografía documental Es de fotografía periodística A mí Me es muy ajeno No es un tipo de fotografía Sobre el cual yo pueda opinar O sobre el cual yo pueda hablar Con lo cual Pues hay muchos compis De hecho hay muchos compañeros Que ya están haciendo vídeos De fotocríticas Porque se lo habéis pedido A ellos también Y están más especializados En este tipo de fotografías Que yo Mandársela a ellos A ver que opinan Yo lo más que puedo deciros Es que aquí Está todo bien Porque No hay ningún elemento Que sobre Y tampoco hay ningún elemento Que falte Hay gente mirando Hay una situación Que está más o menos oculta Pero hay gente alrededor Hay una tragedia O en cierto modo Hay una desesperación Y yo creo que eso es lo que hay que captar Dentro del contexto Del suceso De lo que esté ocurriendo Todo esto cobra sentido Y es por eso que esto En fotografía periodística Tiene un valor Que necesita el texto periodístico Pero en cualquier caso Esta fotografía por sí sola Dice muchas cosas Y compositivamente Está muy bien resuelta El blanco y negro También está bastante bien resuelto El tomar el plano desde atrás Puede ser una opción Puedes tomar un plano desde adelante Pero creo que con esto Informas Y lo sitúas En un contexto sociocultural Con lo cual Personalmente Ya te digo Dentro de que no soy El mayor experto En fotografía periodística Pues bueno Yo creo que Tienes ahí Una fotografía Y un ojo Bastante entrenado Para captar este tipo de situaciones Así que Lo único que te puedo decir José Es que sigas así Porque lo estás haciendo muy bien Vamos a ver Por la Ciudad de México Tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Me da culpa Este fotocrítica Lo he querido enfocar A fotos guays Que me habéis mandado Con pequeñas cositas Que se puedan arreglar Como quería retomar La sección No quería tampoco Coger fotos Que fueran Muy malas Sino que tuvieran algo Que tuvieran algo Entonces En contra de esta foto de Ricardo Que me ha mandado Esta foto Que me ha encantado O sea Esta foto me ha flipado Justamente Por lo mismo Por lo que comentaba él Porque Lo que está ocurriendo En el ring Puede ser interesante Pero lo más interesante Es como lo vive La gente que está viéndolo Los niños que lo están viendo Como lo disfrutan La pasión La espontaneidad Todo esto Creo Que el Acabado está perfecto La composición está perfecta Podrías haber cerrado Un poquito más Pero Yo creo que lo tienes perfecto Yo creo Yo creo que has acertado Perfectamente con la composición Me encanta Le quiso dar un rollo vintage Cuenta en el mail Pero dice Creo que me pasé de azafrán Justamente esto era lo que te quería comentar Creo que no te has pasado Creo que está bien Porque al final El cálido El acabado en tonos cálidos Siempre da una sensación Pues de calor De más pasión Como de más intensidad Hacerlo frío Te hubiera alejado De la De la acción Y no le hubiera dado Tanta inmediatez O sea que Creo que aquí El azafrán está en su justa medida O sea que Enhorabuena Ricardo Lo he dicho Seguimos por aquí Rafael Echevarria Me manda Esta foto Me dice Para que le ayude a mejorar Esta foto me ha gustado En cuanto al acabado Si que me ha gustado Pero Si que en cuanto a la composición No tanto La El acabado me gusta Porque no te has metido en un jardín Esto es una cosa Que yo suelo Decir muchísimo En clases Y a mis alumnos No os metáis en jardines Si No tenéis A lo mejor La soltura con Photoshop O con Lightroom Para poder Retocar o editar una foto O se va a notar mucho Es mejor que la dejéis Natural Que la dejéis Sencilla Y aquí hay un retoque sencillo Me mata un poco Estas ramas de aquí Porque creo que estas ramas No tienen Un sentido real No creo que aporten Mucho Al conjunto De la foto Yo a lo mejor Sé que hubiera cerrado Un poquito más el plano Como por aquí Hubiera cerrado Un poquito más el plano Y hubiéramos conseguido Una mirada más directa Hacia ella Hubiera despejado Aquí un poquito El pelo No lo sé Compositivamente Sería un poco Sería un poco eso En cuanto al tratamiento De luz La luz al pelo Va fantástica Y creo que lo único Que falla es Toda esa composición De las ramas Que se quede ahí arriba Y que me parte La foto en dos Cuando a mi solo Me interesa La parte de abajo Eso es un poquito Lo que Lo que te podría decir Para que mejoraras Esta foto Y en general Pues bueno Piensa en el encuadre Como un recurso Artístico Y un recurso creativo Para poder componer Y meter un poquito Tus elementos Ahí la rama Yo creo que no aporta Pero también te digo Es una opción personal Rafael Ávila Que me sorprende Porque me ha escrito Desde Japón Y ha hecho Una foto de retrato Basada en un vídeo Flases y colores A ver si lo puedo dejar En la pantalla final Para que veáis También ese vídeo El caso es que lo ha conseguido esto Y la foto está bien Está muy bien resuelta La composición es correcta El fondo está bien La luz Del contra amarillo Está Fantástico Pero A mi lo que me ha encantado De esta foto Es la expresión de la niña La espontaneidad De la chiquilla Que está posando Creo que muchas veces Nos rayamos Y nos preocupamos Con el tema De La luz El color La lente Que objetivo Que focal Y simplemente Tenemos que dejarnos Llevar Esto es un consejo Que os he dado En algunas ocasiones Pero que vuelvo a insistir Sobre él Una vez tengamos Todos los elementos Dispuestos Todo lo que Nos afecta a nosotros La focal El plano La composición La iluminación Etcétera Una vez tengamos todo eso Hagamos que la persona Que tenemos delante De nuestra cámara Participe de ello Se divierta con ello Disfrute con todo Lo que le hemos puesto Y haga la foto Con nosotros En ese momento Yo creo que Conseguimos Mucha más verdad Y conseguimos Algo Mucho más real Entonces Yo os animo A que probéis Un poquito Todo eso Y que Realmente Podáis Sacar Fotos Espontáneas Divertidas Naturales Y que la gente Que forma parte De vuestras fotos También participe Un poco de ello Esta foto me ha encantado Pero justamente Me daba pie A poder contaros eso Que bueno Tenía ganas De deciroslo También es algo Con lo que suelo insistir Y la verdad Es que Pues oye Fenomenal Fenomenal Me ha gustado mucho Lo que me habéis mandado Si que Bueno Pues Ha habido Hay como siempre Cosas buenas Cosas malas Etcétera Con esta foto Tengo un poquito Más de dudas Pero bueno En definitiva Si que es cierto Que me mandáis Cositas además Muy diferentes Y que me gustan mucho Aquí hay otra Foto Pues bueno Pues un poquito Con el lío de los colores Voy a ver si puedo abrirla En una pestaña nueva A ver si puedo Cargarla Ay Es que No la voy a poder cargar En 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 pantalla completa Vale A ver como lo puedo hacer Puedo reducir aquí un poquito Ay mira Perfecto Perfecto Pues aquí la Aquí la tenéis La foto Por composición Más o menos Está clavada Ya que aunque estamos Hemos cortado los zapatos Pues la verdad es que No me molestan Y la foto Nace desde la falda La mezcla de colores Es divertida Y el uso del humo Para ambientar Si que me gusta Pero Hay un problema Te lo podías imaginar Hay un problema Para mi el problema es La pose Tengo dos cosas Tres cosas Ahora que la estoy viendo Encuentro una más Tengo tres cosas Que me Incomodan en esta foto Que creo que se podrían Haber hecho mejor De nuevo Vuelvo a decir Es mi opinión Pero Estamos aquí En lo único que tenéis Mi opinión Así que Vamos a Vamos a verlo Primero Creo que Dar este brazo Me voy a Me voy a Me voy a alejar Me voy a alejar Creo que dar Este brazo Teniendo Este otro tatuado Es un error Porque Tenemos Mucha más información Y tenemos Un brazo Mucho más interesante Yo no la conozco A la modelo Así que me gustaría Ver Que hay En ese En ese brazo tatuado No me lo estás enseñando Así que Me quedo con las ganas Segundo De este brazo Igual Esta mano aquí Que se nos cae Nos queda como un poquito Contrahecha Se nos queda así un poquito Se nos queda así un poquito Rara ¿Ves? La pose no es natural Entonces Me llama la atención La mano Porque hay una tensión Que no estoy viendo Y me llama Tiene que llamarme Mucho más este Porque tiene anillos Porque el brazo Está tatuado En fin Sin embargo Aquí hay una tensión Y llama la atención Del ojo Problema Ahí tenemos un problema Y el tercero Es La posición De la espalda Un poco los hombros Etcétera Vuelvo a levantarme Porque cuando estamos aquí Si estamos aquí arriba Levantados Estamos mucho más estilizados Pero en el momento En que nos agachamos Parecemos mucho más bajitos Eso es un problema Yo esto Insisto mucho Porque las modelos Tienen mucho Hacer así Y esto Es un error No es porque No sea natural Porque las poses De moda muchas veces No son naturales Y vosotros lo sabéis Pero Si que es cierto Que Hay que intentar Siempre Buscar Una cierta figura Una cierta sinuosidad Un estilizado Y aquí lo estamos perdiendo Un poquito Por lo demás Pues bueno Con el maquillaje No me voy a meter Porque es una opción Y bueno Pues los antifaces De estos rojos No es lo que más me gusta Pero yo creo que Encaja en el tono De la foto Por colores Etc Y bueno Pues sería un poco Lo que más me Lo que más me molestaría El resto Pues bueno Son cosas que podemos Se pueden comentar o no Que pueden gustar más o menos Pero Yo creo Que ha pasado Que ha pasado Por lo que ha pasado Pues eso El micrófono Me ha trolleado Y al montar Me he dado cuenta Así que Me cambio el look Y Seguimos Con Estas fotos Que Ya las he comentado Pero No se grabó el audio Así que me toca Regrabar La pesadilla De todo youtuber Inconvenientes técnicos Pero no pasa nada Porque aquí tenemos Más moral que el alcoyano Y continuamos Lo que decíamos Pero Pero No son cosas Que me distraigan Tanto Como lo que te acabo de comentar Por lo demás Pues Todo esto son opciones El tema del antifaz Etc Son opciones Y te pueden gustar Más o menos Pero Ahí Pues bueno El resto Lo podemos dejar pasar Estas cosas que te he comentado El tema del Del brazo Tatuado Por el Que no lo está Y un poco La posición De la figura Y del brazo Es lo que más Me distrae Y es lo que creo Que podríamos haber mejorado En esta foto Por lo demás Rocío Fantástico Perfecto Y fenomenal Ay Me vais a tener que perdonar Pero como esto es mi mente Y en realidad Ya lo he hecho Pues a partir de ahora Voy a ir Un poquito más rápido Espero Pero creo que voy a ser Un poquito más concreto Con el mensaje Esto de regrabar a veces Viene bien Ricardo Me manda una foto De un tema Que le gusta mucho Que es la proyección Sobre cuerpos desnudos Me pregunta que Que opino Pues que voy a opinar Yo tengo un proyecto También De proyección Con cuerpos desnudos De hecho Os voy a dejar En la descripción Si me acuerdo Mi proyecto Body Rock Donde vais a poder ver El trabajo que yo hago Con proyección Esto es diferente Porque aquí tenemos Un fondo negro Y yo lo hago en blanco Lo recorto Pero vamos Queda lo mismo Y la principal diferencia También es Que en este caso Lo has hecho apoyado Sobre un espejo Un plástico Algo que refleja Y me parece un gran acierto La textura Me parece también Muy interesante Porque aunque la figura Lo que hemos hablado antes De la figura estilizada En este caso Tampoco ocurre Pero estorba menos Molesta menos Porque tenemos algo Que lo está justificando Que es la forma Y el que Todas estas líneas Aquí se hagan Mucho más grandes Nos deja El rostro Más descubierto Y eso creo que También funciona Muy bien En mi opinión Se nos va un poquito El foco Pero es muy habitual Porque en este tipo De fotografías Es muy fácil Que la foto Nos quede trepidada O movida Ya que En realidad Estamos con una velocidad De obturación Muy baja Y hay muy poco detalle Si que es cierto Que también Enfocar es muy complicado Así que Es una de las cosas Que tienes que tener Mucho cuidado En enfocar correctamente Por lo demás La foto me parece Muy bien equilibrada Me parece que está Muy conseguida Y creo que es un punto De partida Para un proyecto Súper interesante La verdad Así que oye Enhorabuena Me gusta mucho Me gusta Me gusta Me gusta Saúl Le hizo una foto A una amiga suya Que es bailarina Con una Nikon De 5300 Perdón Con el lente De kit 18-55 Ok Esto es un mensaje Para los que tienen Una cámara de gama media De gama baja Con la lente de kit Y se creen Que no pueden hacer Fotos buenas Podéis ver Aquí Ahí Podéis ver Que si se pueden hacer Fotos buenas Con el objetivo De kit Y con una cámara De gama media Fijaos que blanco y negro Más conseguido Más logrado Los tonos están perfectos No hay mucho desenfoque Pero tampoco hace falta Has quitado el color De las flores Pero como el vestido Es blanco Funciona muy bien Y consigues sacar Una Espontaneidad En la En la chica Fantástica Una alegría Los dientes El gesto Yo creo que está Todo perfecto Realmente esta foto No es que tenga Algo que comentar Es que tengo que Felicitarte realmente Pero De verdad Esto es un aviso Y un mensaje Para los que tenéis Cámaras Más Modestas Y pensáis Que no podéis Conseguir Grandes resultados Aquí tenéis Un gran resultado Con una cámara De las que se podrían Llamar modestas Pero que para nada No son Así que Jo De verdad Siempre hay que meter Un retrato en blanco y negro Además Esto yo ya lo tengo Como norma ¿Hay que meter un retrato En blanco y negro? Pues listo Retrato en blanco y negro Esto es de lo mejorcito Que me habéis mandado Saúl Enhorabuena Me ha encantado Esta foto Que me han mandado Aquí me escribe Alberto Que junto a su hermano Ignacio Forman A y fotografía Baila Entonces Me manda esta foto Para que le dé la opinión Está deseando profundizar En el mundo del modelaje Y bueno Pues dice que Hace un año que tiene la 7D Y está notando mucha diferencia No por la cámara Sino por la evolución Que ha dado Bien Muchas veces ocurre algo Que se llama Síndrome de la cámara nueva Y básicamente consiste En que si nosotros Tenemos una cámara Con la que creemos Que podemos hacer mejores fotos Efectivamente las hacemos Porque intentamos hacer cosas Que con nuestra cámara Antigua pensábamos Que no era posible Y nos metemos en jardines O nos proponemos retos Que creemos que ahora Podemos cumplir Realmente los podíamos Haber cumplido antes Pero Sí que es cierto Que ese Ese subidón De 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 emoción Y de Y de ganas De probar la nueva cámara Nos puede llevar A hacer fotos muy chulas Y también es una cosa Que hay que tener en cuenta Y que no hay que despreciar En el caso de esta foto Tenemos Un pequeño problema Que es la postura Que tiene ella Realmente El Pasamanos este Que tiene la escalera No daba para mucho más Con lo cual Ha tenido que colocarse un poco Yo es que soy muy de hacerlo Ha tenido que colocarse un poco Un poco Pues ahí Como complicada Al ponerse de espaldas Etcétera Creo que si hubiera girado Un poquito Hubiéramos conseguido Una figura Un poquito más estilizada El vestido Nos hubiera lucido más Y podríamos haber cogido La mano del reloj Haberla echado para adelante Y quizás también Hubiéramos podido jugar Esa manga Un poquito más Que realmente Es una de las cosas Que en esta prenda Tiene Pues más juego Tiene más interés Entonces Creo que ahí Se nos ha ido Un pelín El estilizado De la figura Y bueno Pues ya el resto De las cosas Como por ejemplo Que la foto Se te ha caído Un pelín O que podríamos Haber pedido Más desenfoque Podríamos haber buscado Otro tipo de cosas Pues yo creo Que quedan en segundo plano Porque Lo que más distrae En este caso Pues es la Es la figura Creo que por lo demás Es una foto Que no está Ni bien Ni mal Es decir No hay nada Realmente Que te lleve A decir Que foto más mala Pero Tampoco hemos llegado A ese punto De decir Wow Que foto Entonces Hay que pulir Pequeñas cosas Y yo creo Que la postura Nos hubiera dado Una foto Por lo menos Más interesante Ya podríamos habernos Metido un poco más A valorar Estos aspectos Que te comento De buscar un poquito Más de desenfoque O buscar un plano Más abierto Para poder conseguir Más información Del sitio Ese tipo de cosas Pero Ahora mismo La modelo Es la Que nos está fallando Y ojo Eso es culpa nuestra Porque tenemos Que saber verlo Desde donde nosotros Estamos tomando la foto La culpa no es de la modelo Siempre La culpa es nuestra O sea que De todas formas La foto me ha parecido Me ha parecido chula Y la idea era interesante Con lo cual Pues bueno Bien Buen trabajo Alberto Sigue por ahí Sigue Sigue profundizando En el mundo del modelaje Que ahí no hay No hay No hay forma De acabar Cristian Me manda esta foto Que la tomó al mediodía Con mucha luz Le llamó la expresión Del niño Viendo Comer a las palomas Salió con un poco De ruido Pero igual Te la mando Me dice Había el ruido Aquí me molesta Nada Me molesta Cero Vamos a Intentar Que de este Fotocrítica Saquemos cosas En claro La figura El estilizado De la figura Y perder El miedo A subir El ISO Siempre El otro día Comenté En el directo El libro De José Antonio Fernández Sin miedo Al flash Yo creo Que voy a escribir Un libro Que se llame Sin miedo A subir El ISO Porque es que Madre mía De verdad Siempre estamos igual Con esto de no subir Los ISO Porque es que Ruido Porque es que Ruido El ruido Es un factor Inherente A la fotografía Y si tenemos Que subir ISO Para no perder Una foto O para que no nos quede Movida Pues demonios Yo prefiero mil veces Una foto con ruido O una foto movida Esto lo voy a decir Siempre Se me va a caer la boca Y lo seguiré diciendo En este caso además Es que no veo Ni siquiera Ruido Veo una falta de definición Que no sé si es el ruido O es que el JPG Está comprimido Y por eso Tengo menos detalle Pero bueno El caso es Que veo Una serie de cosas Como por ejemplo Hay mucha calle Hubiera estado bien Coger más gente Esto no está en tu mano Con lo cual Dentro de esto Estando tan limpio Quizás hubiera cerrado Un poquito el plano Si cierras el plano Corres el riesgo De cortar al niño Y este niño Es la bomba Este niño Da un interés A la foto Muy chulo Con la leche Con el vaso de leche Etcétera Entonces veo complicado Como hubiéramos Podía hacer el corte Aquí Pero creo que hubiera Venido bien Porque aquí me faltan Palomas Y los pesos Equivalentes Los pesos relativos De la foto Se me caen La foto Se me cae mucho Para la izquierda Y creo que aquí Queda una masa De información Que no estamos Aprovechando Aún así El hecho De que no has Llegado a quemar Y has levantado Para que a este Chico se le vea Un poquito más De detalle Creo que es una Muy buena opción Es la mejor Elección posible En este caso Y no sé Hubiera a lo mejor Buscado otro Encuadre Para conseguir Disponer los elementos Un poquito Un poquito De otra forma Pero vamos Que en cualquier caso Ya te digo Perfecto Y es una foto Que además Me ha parecido Muy interesante Y me ha llamado Mucho la atención Así que Enhorabuena a Cristian Porque me ha gustado Mucho Me ha gustado mucho Jairo Ay esta foto Me encantó Jairo Tiene 34 años Y bueno Pues En fin Le regalo Una cámara Su mujer Una Nikon 5200 Al final Se enganchó Él En fin Una locura Entonces Tiene dos modelos Para practicar Eso en sus hijos Este es el pequeño Y bueno Pues fue con los frases De mano En fin Se le fue la olla Y se fue al parque Y en el parque Sacó esto Entonces Bien Vamos a ver Una serie de cosas Lo primero Viñeteo A mi el viñeteo Por lo general No me gusta Pero En este caso Creo que no molesta Porque Tenemos aquí Un personaje Que nos está justificando Y tenemos aquí Una acción Que es Super interesante Aquí el chapoteo En directo Está genial Pero sobre todo Bueno La marca de agua La marca de agua Tampoco me gusta Que hubiera hecho Yo seguramente Esta es mi foto Perfecto Bueno Voy a volver a ampliar Tonterías mías La cuestión Es que Lo que más me gusta De la foto Ni siquiera Que al niño Se le vea Haciendo una acción Que se vea El chapoteo Congelado O más o menos Congelado Lo que más me gusta De esta foto Es la gama cromática El chubasquero Este amarillo Junto con el verde Que le has metido Insaturado Junto con el vaquero Y las botas azules Yo creo que ahí Has acertado del todo Creo que el foco Por lo que estoy viendo aquí Se te ha quedado Más en el En el En la alcantarilla Esta También por el movimiento Que en tu hijo Pero bueno Es una cosa menor Y de nuevo Pues es que era esta foto O ya ninguna Y el momento Prima Y el momento Es el que manda En esta foto Con lo cual Oye pues que le vamos a hacer Creo que el acierto De la gama cromática Es fantástico Y como además Me lo estás enseñando Pues Me viene bien Para poder deciros Chicos Ya podéis espabilar Con el color Porque se pueden conseguir Cosas como estas Lo único que hemos hecho O por lo menos Lo único que veo aquí Es que ha subido el contraste Muchas veces Al subir el contraste También saturamos los tonos No lo despreciéis Y no os olvidéis de eso Seguramente a lo mejor Ha subido también La Ha subido la 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 saturación O la intensidad Alguna cosa de estas Pero ya solo con subir el contraste Es cierto Que conseguimos Mucha más saturación En los tonos Así que Enhorabuena Jairo Me encanta esta foto Que me han mandado De verdad Quería sacar un poco Fotos Que me gustan Esta vez Porque Bueno pues Tenía ganas De hacer un fotogrítica Con fotos Chulas A las que pudiera decir algo De las que pudiera hablar Un poquito Pero sobre todo Fotos que me gustaran Entonces Pues bueno He cogido un poquito También cosas Que me han gustado Mucho Como este desnudo En blanco y negro Donde me cuenta Que ha fotografiado Clave baja Jugando con luces y sombras Intentando contar historias Intentando sugerir A que sea algo evidente En este caso Lo consigue Con algo tan sencillo Como bueno Aparte de tapar Hacer que el pelo Cubra el rostro Y conseguimos Que ya no sea un retrato Sino Un arquetipo Que sea Pues una figura Un modelo En este caso También me comenta Que como usa Fondo y suelo De tela Por el presupuesto Que hay Que es el que hay La pasta es la pasta Ha intentado ponerle Una luz de contra Para que el fondo Tenga profundidad Y no quede Tan empastado En negro Pero bueno Que le queda muy cutre Dice Esa luz de flash Con la tela Efectivamente Queda muy cutre Esa luz de flash Con la tela Yo te voy a comentar Una cosa Que conseguimos Si ponemos Una luz A un fondo De papel Un degradado ¿Verdad? ¿Puedes hacer un degradado Aquí? No Pues quítalo Deja el fondo negro Si es que Es la mejor opción Si no pones Esa luz de contra Te quitas La textura De la tela Y el fondo Te queda totalmente negro Te queda muchísimo mejor No necesitas Decorar el fondo Además Tienes Este contrapeso Este contrapunto Aquí Con este cubo Lo que sea Blanco Donde está La modelo apoyada Y ya solo con eso Lo tienes cubierto Ya solo con eso Tienes Todo tratado Perfectísimamente No tienes que andar Preocupándote De nada más El tratamiento Del cuerpo Está perfecto Así que Lo tienes Lo has conseguido Sin embargo Ahí Al intentar Decorar la tela Creo Creo Que te has equivocado Pero bueno Ya sabes cuál es la solución Y es mucho más sencillo Que lo que has hecho Así que Sigue por ahí Porque esta foto Me ha encantado De verdad te lo digo De verdad te lo digo José Carvajal Me manda Una foto Bueno Más reciente De la que me mandó Antes Que tampoco Que no la escogí Por lo que fuera Y bueno Pues está poniendo a prueba Algunos de los consejos De los vídeos He intentado buscar Su tono de blanco y negro Y bueno Dice que es su primera vez Dirigiendo Y le gustaría saber Qué opino Tanto de la pose Como de la fotografía Bueno Pues vamos a ver Qué es lo que nos manda Y el blanco y negro A mí me encanta Me parece muy chulo Me gusta un montón La pose Igual no tanto Igual no tanto Por lo general En mi caso Yo suelo buscar poses Sobre todo Pues si estamos como aquí Yo es que soy muy de hacerlo Ya lo sabéis Si estoy como por aquí Más Que hacia arriba Me gusta poner La mirada un poquito Más hacia abajo Concentrar un poquito La mirada Hacerla más dramática Aquí estamos mirando Desde abajo Pero Estamos mirando hacia abajo Pero desde arriba Queda un poco raro No No termino de Entender Qué sensación O qué emoción Queremos transmitir Desde aquí Un poco abogamiento No lo sé No lo termino de encontrar Entonces Bueno También a lo mejor Es una percepción mía Pero en mi caso Busco O bien algo más laxo Si tiro hacia arriba Suelo tirar hacia algo más relajado Y si tiro hacia abajo Suelo tirar hacia algo más dramático En este caso Me quedo como entre medias De las dos opciones Así que no sabría Qué decirte También Importante Muy 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 importante Las gomas de pelo Por favor A mí todavía de hoy Se me siguen olvidando Pero Intentemos Un mundo En el que los retratos No tengan La goma del pelo aquí Porque es que esto Se nota un montón Y Tira una foto Y es una pena Y es una pena En fin Es una anécdota Pero bueno Ya que estamos Pues lo comento Cuidadito con la goma del pelo Que Nos hacemos la coleta Nos la dejamos Y Y se ve en la foto Hijo Da mucha rabia luego Cuando te la encuentras Porque Quitarla en Photoshop Es una tortura Y Si la dejamos Pues nos da Nos ensucia un poco La La foto Y no nos luce tanto Entonces Por lo demás La 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 Composición No está mal No está desequilibrada Un poquito Pero yo creo que Yo creo que No Termina No falla No O sea Yo creo que funciona Y Y en cuanto al blanco y negro Tonos de sombras Contraste general De la imagen Yo creo que perfecto Me gusta un montón Lo que has Lo que has conseguido Corregiré un poquito La pose Pero bueno También esa sería mi foto Así que bueno Esto ya va en gustos Y Sobre gustos No Hay Nada Escrito Julián me manda esta foto Que me encantó Además Es que tengo que decirlo Según la vi Me encantó Y bueno Pues me cuenta Que es un contraluz Que sobreexpuso a las niñas Pero que no disparó en RAW Porque no tiene donde abrir los archivos Y siempre dispara en JPG En este caso es una lástima Ahora vais a ver por qué Veo que tiene ruido Grano La tomé ISO 1600 Creo que podría tomarla Con un ISO más bajo 800-400 Por favor eh Por favor No tengáis miedo De subir el ISO Pero bueno Dice que se dejó llevar Por el momento Y tenemos Esta foto Que de verdad O sea Si el ruido Es el problema De esta foto Yo ya dejo La fotografía del todo Porque de verdad Es una foto Magnífica Es una maravilla De foto No me digas Que es que has tenido Que subir ISO Madre pobrecito de ti Porque es que No es un problema Si hubieras disparado en RAW Podrías haber corregido Muchas cosas Y hubieras podido sacar Una foto Absolutamente asombrosa Esta foto ya lo es Pero hubieras podido Redondearla todavía más Si hubieras disparado en RAW Y hubieras trabajado En Camera RAW O en Lightroom Porque de verdad Es que hubieras sacado Una brutalidad Para empezar Hubieras podido Recuperar un poquito aquí Y sacar la silueta De la niña Un poquito más Aún así No se la distinguiría La cara Pero creo que es parte Del juego Que no se les distinga La cara Que simplemente sean Dos niñas Jugando En una plaza Donde hay banderines Compositivamente Es magnífica Las líneas de fuga Nos juegan por aquí Aquí tienes otro Contrapeso Si hubieras disparado en RAW Hubieras podido sacar Un poquito más De información De la plaza Que no hubiera aportado Nada a la escena Más que Compensar Pesos Del cielo Y un poquito De aquí De la plaza Pero por lo demás Creo que es una foto Que compositivamente Funciona súper bien Los tonos Y los colores Son magníficos Y si tenemos algún problema De ruido De nuevo Con el RAW Hubieras podido Disminuir un poco Que hubiera seguido Habiendo ruido Pero es que el ruido Forma parte de la fotografía Con lo cual De verdad O sea Ole Ole Porque esta es una foto Maravillosa Me encanta Julián De nuevo Enhorabuena Y ya para acabar Me manda Ismael Una foto De una sesión Que hizo el otro día Una amiga Para que le diga Que puntos hay Buenos o malos Que me parece El efecto conseguido Con la luz Es natural Se refiere A este Contraluz De aquí Supongo Y solo Y solo ha retocado Un pequeño Charm Para eliminar Ojeras y marcas En el cuello Con el 35 milímetros 1.8 Y la Nikon 5300 Creo que Nikon Se ha forrado Con esta cámara Porque es que la tenéis Un montón de gente O sea que Me da la pista De que es muy buena cámara Vamos a ver Que tenemos aquí Pues Creo que tenemos Un problema derivado Del 35 milímetros Me explico Cuando yo estoy Haciendo aquí Una serie De retratos Cuando yo estoy Fotografiando Una persona Está en una localización Tengo dos opciones O darle protagonismo A la persona O darle protagonismo A la localización Si le quiero Dar protagonismo A la persona Cojo una lente Más larga Tipo un 85 milímetros Y elimino Información Del entorno Y si lo que quiero Es darle presencia Al entorno Lo que hago es Quedarme con el 35 O una focal más corta Un 24 Pero con el 35 Lo podría hacer Pero alejarme Y tomar un plan Mucho más general En este caso Creo que hubiera tomado La segunda opción Me hubiera alejado Y hubiera cogido Pues un poquito Este puente De aquí Hubiera cogido Un poquito aquí Quizás no los Quizás no los edificios Pero si Esta zona de aquí Del parque Creo que hubiera Integrado un poquito Más al personaje En la En la situación Este rojo De aquí Del jersey Creo que funciona Muy bien Cromáticamente Con el resto De tonos Pero claro Es que no los estoy viendo Con lo cual Yo puedo intuirlo Sin embargo Bueno Pues creo que ahí Es donde La foto Podría haber mejorado Muchísimo Por pose de ella Etcétera Pues bueno Mirar de reojo Va bien Quizás hay demasiado Blanco de ojo Está como Mirando muy de reojo Y hubiera a lo mejor Sido mejor Que girara un poco La cara No lo sé Pero creo que ahí Teníamos la clave Para conseguir una fotografía Mejor Y con Un mensaje Con una composición Mucho más Adecuada Para lo que Estás contando Para lo que Tienes delante Este velado De aquí Del sol Pues realmente Es un defecto Del 35mm 1.8 Que recoge Más luz Parásita De la que Debería No tiene cristales Que puedan cortar Esa luz Y perdemos un poquito De contraste Pero en este caso Como al final Parece un efecto creativo Yo lo dejaría Queda más o menos Justificado Y En mi opinión El problema es otro Yo me hubiera echado Un pelín para atrás A lo mejor tienes otra foto Con un plano más general Me encantaría verla Y Pero por lo demás Los tonos El do chambán Que has metido Pues está bien No lo veo No lo veo Que haya fallado Y Nada más La verdad es que Unas fotos Bastante chulas Las que me habéis mandado En estos Ya os digo Dos meses y medio Y Voy a ver Si puedo por aquí Salir con la webcam Perfecto Y Nada más Muchísimas gracias Por haber estado Voy a seguir con la fotocrítica Seguid mandando fotos Voy a echarme un poquito Para acá Para dejaros un poquito Las indicaciones Y las normas El correo Fotocrítica Arroba Garci Punto Es Importante Una sola foto Y por favor Adjunta al mail No me mandéis enlaces No me mandéis Links Cosas de estas Porque si no No podemos verlo Con esta agilidad Es importante Que sea una sola foto Y que sea Que esté adjunta En el mail Y luego también Si habéis utilizado Alguna de las técnicas Que explico En alguno de los vídeos Pues decídmelo Y bueno Pues con esa información Ya sé más o menos Lo que habéis intentado buscar Así que Nada Espero vuestras fotos Para el siguiente vídeo Espero que nos lo Curremos un poquito Que de verdad Me estáis mandando Unas fotos Impresionantes A mi me da un poquito De pudor Porque realmente Criticar unas fotos Que son tan chulas Me da un poquito De apuro Pero bueno Es Ya os digo Al final es vuestra sección Y vosotros mandáis Y bueno Hasta aquí el fotocrítica Por el momento Hasta el siguiente Nos vemos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Un like Por favor Que me ayuda mucho A la difusión Compartid el vídeo Si os parece interesante Por vuestras redes Por vuestros amigos Etcétera Suscribíos al canal Si es la primera vez Que visitáis Este sitio Que es vuestro Porque cada semana Tenemos contenido nuevo Todos los martes Y de vez en cuando Algún viernes Tenemos vídeos nuevos Hablando de fotografía Hablando de todas Estas cosillas Con sesiones Con fotocríticas Con tutoriales En fin Ya sabéis que aquí Hay de todo Muchísimas gracias Gracias por haberos quedado Hasta el final Y no lo olvidéis Cuando fotografías Una cara Fotografías El alma Que hay detrás de ella ¡Gracias! 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 Gracias.